Mujer 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 Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy amor, bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también me voy, si me das, yo también te doy amor, bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy amor, bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy amor, bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies. Con este duelo el corazón, y conmigo te doy amor, bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies. Con este duelo el corazón, y conmigo te doy amor, bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies. Gracias. 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 Gracias.